Son las seis Que me guarde en el camino Porque el maligno es muy cruel Pero Jesús es fiel Sé que confiadamente yo iré Mi carro Jesús lo guía Porque Él es fiel Solo sé que cuando vuelva a casa feliz Yo regresaré Las calles están muy tristes Aún no lo puedo creer Solo maldad iré Me guardaré en la carretera Hasta que yo vuelva a casa Salvo y con bien Jesús es fiel A diario protege mi ser Que bueno es Él Yo estoy contento Junto a mí va el Señor Solo sé que cuando vuelva a casa feliz yo Yo regresaré Las calles están muy tristes Aún no lo puedo creer Solo maldad iré Me guardaré Me guardaré en la carretera Hasta que yo vuelva a casa Salvo y con bien Salvo y con bien Oh que gozo Siento en mi alma del trabajo Ya regresé El tráfico está topido Todos corren sin sentido Todos corren sin sentido Pero yo sé Que sedientas van esas almas Pues viven atribulados Por el placer Jesús es fiel A diario protege mi ser A diario protege mi ser Por eso le alabo al Señor Él siempre nos da su mano También nos llena de amor Jesús es fiel A diario protege mi ser Que bueno es Él Yo estoy contento Siento su amor tan fiel Siento su amor tan fiel